Bienvenidos a Agrojardín, hoy estamos aquí con un motivo muy especial, hoy es un día dedicado a los gatos, así que hoy hay criadores de gato, hay también tiendas representativas de alimentos caninos, ahí vemos Royal Canin y también va a haber mucha diversión y animación, charlas, conferencias. Buenos días, nos hemos encontrado con un gato muy grande, se llama Abraham, habla y todo, bueno es que realmente es una compañía muy simpática, Tintra me parece que me ha dicho, bueno ahora me lo dice él y que bueno van a animar, van a pintar a los niños, van a hacer muchas cosas, mejor él me lo cuenta. ¿Qué tal Abraham, cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo se llama tu empresa? Que creo que no lo he dicho bien. Tristras Animación. Sí. ¿Y si os dedicáis a animar en eventos, en este tipo y otros, no? A que los niños vengan y que nos pasen fantásticos, vamos a tener globoflexia, vamos a tener pintacara, vamos a hacer juegos, vamos a hacer coreografías también infantiles, o sea que venimos completillos para que lo puedan pasar lo mejor aquí los chavales, los niños, que si no es por ellos entonces para qué estamos aquí, la verdad. Si os habéis caracterizado de gatito, como es el día especial para los gatitos, pues me imagino que a los niños también que quieran, también le pintaréis caritas de gatitos y gatitas. Sí, de gatos, de ratones, de peces, de ratones peces, de pericos monoperros, de todo lo que... ¿De la gran mayoría? Sí, de todo. Iván, si estáis mucho por la costa, vosotros sois de Málaga y soléis estar en la costa, en Marbella, Estepona... Bueno, estamos ahora mismo viajando, digamos, por varias partes de Málaga y haciendo lo mejor que sabemos hacer. Sí, de animación. Si quieres dar tu página web para las personas que os vean hoy, pues quieran también, no sé, contrataros para algún evento, pues así aprovechamos la publicidad. ¿Te parece, Abraham? Vale, vale, pues www.tristrasseventos.com. Esa es la dirección. Enhorabuena, que se ve muy bien caracterizado y que, bueno, que va a ser un día muy simpático, muy divertido. Gracias. ¡Miau! ¡Miau! Gracias, eh.